Nada Tengo de Ti Una vez cruzas por mi calle No te inquietes Hazte cuenta que jamás Que jamás nos hemos visto Traigo tu nombre en los labios Pero no voy a nombrarte Por el dolor que me distes ayer Hoy he resuelto olvidarte Por el dolor que me distes ayer Hoy he resuelto olvidarte Todo en la vida termina Lo nuestro se terminó Vete a beber el amor por ahí Mi manantial se secó Vete a beber el amor por ahí Mi manantial se secó Podría decir tu nombre Denunciar tu falsedad Pero no voy a decirlo porque No te quiero lastimar Pero no voy a decirlo porque No te quiero lastimar Si alguna vez te recuerdo No es que me duela tu ausencia Será tan solo porque para mí Sos una mala experiencia Será tan solo porque para mí Sos una mala experiencia Por las promesas que hiciste Yo no te quiero lastimar Yo no te guardo rencor Vete a mentir por ahí Que tal vez Con otro te va mejor Vete a mentir por ahí Que tal vez Con otro te va mejor Podría decir tu nombre Podría decir tu nombre Denunciar tu falsedad Pero no voy a decirlo porque No te quiero lastimar Pero no voy a decirlo porque No te quiero lastimar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!